Pero fue una locura, la banda terminó, bueno más bien el proyecto de la novela terminó en 2006 y lo que nosotros pensamos fue, bueno termina la novela, pues esto poco a poco se va a ir apagando y por el contrario, o sea el grupo empezó a cobrar una relevancia importante sin necesidad de la novela al punto que hicimos un disco en inglés O sea, la disquera que en esa época era, nosotros estábamos en Emmy y Virgin eran como hermanas Virgin saca nuestro disco en inglés y nos iban a llevar a Japón No se pudo por, no sé, pero yo recuerdo haber visto los flyers de nosotros en japonés y nos iban a llevar a Tokio y al final no lo pudieron hacer Pero fuimos a Francia de promoción, fuimos a Estados Unidos, seguimos haciendo giras por todo América Latina No, fue una locura, una locura ¿En ese momento ya cuando estabas en los estadios ya habías abandonado el sueño de aviación? ¿O seguía en tu cabeza salido? No, ya, 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 ya había, se había mermado bastante Era, estaba muy cabrón ganarle esta carrera, ¿no? Sí, 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 estaba mermado un poquillo ¿Y cómo se toma la decisión de terminar? Bueno, yo entendía las características que tenía este proyecto Era un proyecto que yo, uff, le tengo un agradecimiento total Sin embargo, pues yo quería hacer otro tipo de cosas, ¿no? Yo quería hacer otro tipo de proyectos Y, literal, los derechos de la franquicia se acababan en diciembre de 2008 Entonces nos juntaron a todos y nos dijeron Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren que esto continúe? ¿O quieren que esto termine? Y, pues, cada quien empezó a sacar sus inquietudes de qué era lo que querían hacer Y yo expuse, yo dije, bueno, yo quiero enfocarme Y yo quiero enfocar mi carrera hacia otro lado Entonces yo quisiera como dar un paso atrás Y algo que más o menos estábamos todos en acuerdo Era que éramos los seis Y que éramos los seis sí o sí Y eso fue lo que pasó Yo me dediqué o intenté dedicar mi carrera en ese momento Enfocarlas a la actuación Que era lo que me gustaba ¿Cuál fue el primer proyecto que agarraste después de Rebelde? Pues es que durante Rebelde Cuando regresaban de vacaciones Yo seguí trabajando Entonces, cuando regresamos de vacaciones Ah, ok, cuando termina la novela y la banda sigue Tú estabas activo ya en... Exacto, cuando regresábamos, cuando estábamos en la banda Y había vacaciones Yo me regresaba a trabajar Entonces me acuerdo que hice una película con... Con Chris Hull Con Jimena Herrera, con Mónica Huarte Que se llamó Volverte a Ver Que era una comedia romántica Luego hice una temporada de teatro en Semana Santa Que tuvimos nosotros vacaciones en Semana Santa Yo me fui a trabajar a dar una gira de teatro Luego, en el Inter también estaba haciendo una serie Que se llamó Terminales Que la producía Televisa con Ana Claudio de Talancón Porque yo quería seguir trabajando, ¿no? O sea, mi intención era Ok, yo quiero seguir actuando Porque cuando terminar este proyecto es Ok, te va muy bien Eres el chico de rebelde Y... Sí Entonces yo quería mostrar credenciales y decir Ok, yo quiero seguir trabajando Yo quiero trabajar ¿Y te costó un poco despegarte de esa imagen? Porque era un personaje tan grande Era un proyecto tan grande Que me imagino que se te asociaba al principio Pues sí, sí, era complejo Porque muchas personas me tenían catalogado De una forma muy específica Pero yo sabía que Lo único que requería era trabajo duro Claro Y ser constante, ¿no? Creo que hay Lo que yo creo es que hay dos puertas Que... Que son irresistibles Es el respeto y el trabajo duro Y eso te abre todo Claro ¿Hubo un punto de inflexión en donde Encontraste en la actuación Una vocación real? Porque una cosa es que te guste Pero ya una de Oye, quiero enfocarme en ciertos proyectos Quiero empezar a hacer Cierta carrera Reflex... O sea, reflejar ciertos valores Con los proyectos en los que me involucro ¿Hubo algún punto en donde viste algo? O a lo mejor tenías alguna referencia De alguien que te gustaba O cómo hacía las cosas O cómo manejaba su carrera O en qué momento encuentras en la actuación Un camino para decir De que, órale, aquí podría ser algo Que me guste mucho Es que lo que inició siendo un juego Conforme fue pasando el tiempo Entendí lo bello de este proceso Lo bello de que... Lo bello que es ir a un set Desglosar un guión Y esa idea que tú tienes en la cabeza Que estudiaste O la propuesta que tú tienes en la cabeza Poderla plasmar Y después ver en la pantalla Y decir Ok, eso que hice Eso que pensaba Funcionó Y se traduce en la historia Es increíble Es... No tiene... Bueno, es lo que me conmueve Es lo que me sigue Es lo que me mantiene todavía Sí, el goce de la carrera creativa De ver tu trabajo plasmado en algo Es un privilegio O sea, hay muchos trabajos En donde no hay un resultado claro De qué es lo que estás haciendo Sí, y entender que Lo que tú estás haciendo Es una pieza nada más Y cuidar esa pieza Y entender que esa pieza Se va a interconectar Con otras piezas De otros compañeros Que van a hacer propuestas Y de repente Cuando empiezas a ver Cómo la máquina Empieza a andar En set primero Y después Cómo eso se traduce A la pantalla Es... Es increíble Siempre te gustó Esta parte de trabajo En equipo Sé que te preguntaron En Rebelde En alguna entrevista Qué rol fungías tú Y hablabas mucho Como de que eras Como el conciliador O el mediador Porque cada rato Se peleaban todos Incluyéndome Incluyéndome Yo incluido Sí, claro Es imposible Y allá que me estás hablando Que dormían en literas Y que estaban Siete días a la semana juntos Pues está cabrón Que no va Cuatro años juntos Todo el tiempo Éramos Éramos literal Una familia Y algo Y una de las razones Por las cuales Funcionó bastante bien El proyecto Era porque nos llevábamos bien Nos llevábamos muy bien Y sabíamos conciliar Y eso fue algo Que hizo que ese proyecto Caminara Hasta la fecha Se ven O sea De repente Estén un grupo De Whatsapp O algo así Tuvimos un grupo De Whatsapp Porque yo Recuerdo que hicieron Es que No sabes cuántas veces Nos han querido juntar Se me imagino Sí Y yo alguna vez En diciembre De 2019 Yo dije Tengo ganas de verlos Tengo ganas De que convivamos Todos juntos Y que no nos quieran juntar Para hacer una gira Para hacer un disco O sea Vivimos Un chingo de cosas O sea Le dimos la vuelta al mundo Invertimos Una gran cantidad de tiempo Siendo jóvenes Descubriéndonos También nosotros Como Este lugar En el mundo Y eso lo compartimos Entonces Me surgió Como una cosa De wey Quiero verlos Quiero reírme De lo que vivimos En las giras Sin necesidad De hacer Que nos adquieren Vender un disco O una gira Eso ya O sea Hacer un reencuentro real De seis amigos Que se ven Que hablan Y eso pasó Nos vimos para navidad O sea Se armó un grupo De whatsapp Con la finalidad De una reunión De reunirnos Y de hablar Como amigos Y de abrir Una botella de vino Y Y hablar A calzón quitado De todas las anécdotas Y de todos los recuerdos Y para mí Ese fue el verdadero reencuentro Ese para mí Fue el verdadero reencuentro Eso fue lo que realmente Voy a atesorar Siempre Más allá de Todos los De todos los Este Posibles negocios Que quieran hacer Y se hizo la reunión Y ya el grupo Se No Y fue algo muy lindo Y nos abrazamos Y yo Ese momento Lo recuerdo Con muchísimo cariño ¡Gracias!